Y cuando tenía 12 se lo mostré a mi hijo mayor, fuimos a un cine y... Pero cuando se remasterizó, 20 años después, entonces ahí tuve la oportunidad de mostrárselo en cine, bueno, igual él no la había visto a ningún lado, y cuando venía esa escena del tango, los desnudos, le tapaba los ojos. Y es mamá también. Y el más chico, el que ahora tiene 18, no la quiere ver. Ah, no. No, porque es músico. Igual. La mamá es la mamá. El otro dijo, bueno, dale, y dice así, y le dije, ¿hago lo mismo? No. Y compadres que tienen que ver con el arte, pero en este caso, nada. No, porque está la mamá ahí, y bueno, se lo respeto, pero viste que distinto es uno del otro. Otra, algo... Siento músico además, pero bueno. Nada sentimental. ¿Se ganaba mucha plata en ese momento? Sí. Qué lindo. Sí, ¿no? No, con eso no. Y con clave de sol tampoco. Pero después. Tenía que pagar el derecho de piso de un modo... Después sí. Y después sí, porque eran los 90, chicos, era el uno a uno y todo eso. Aparte, tango después derivó en programas de televisión, fascículos de revistas que te contaban la historia del rock nacional. Fue como un... Después de Malvinas es el segundo también momento en que la música nacional empieza a dar mucha... Sí, fue un gran disparador. De hecho, empezó a haber tanta demanda de público que me acuerdo que los productores, bueno, eso ya estaba previsto, ¿no? Lanzar el CD, que se vendió muchísimo. Pero después era tanta la demanda que me acuerdo que lanzaron como una carpetita con fotos de la filmación. Ya no sabían qué merchandising meter porque era... Y todo se absorbía. Era un montón. Y también parte de una época, ¿no? Claro, no se la iban a perder, pero no sabían que iba a pasar eso. Ninguno sabíamos. Hoy con redes sociales no sé si sería de la misma manera, porque todas estas cosas que estás diciendo desaparecieron un poco del mercado. Los libritos, el CD, la cartita. Totalmente, el CD seguro, las cosas en papel, total, estaría todo en las redes, sí, sin ninguna duda. ¿Aprovechaste para ahorrar un poco en esa época? Más o menos. La verdad que más o menos era muy pendeja. Hay que vivirla, la plata. El dólar se iba, viste, el dólar se iba. Bueno, en simultáneo, en la tele hacías mi cuñado. A ver.